...lo al observatorio Gibraltar. ...lo al observatorio Gibraltar. Tienes que tranquilizarte. Piensa antes de actuar. Una oportunidad para concentrarse. Mi habilidad máxima sigue recargándose. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzando ataque. Escolten la carga. Mi camino a Cundreano. Cone la carga. Objetivo derribado. Cone la carga. Cone la carga. Cone la carga. Cone la carga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La misión todavía no termina. ¡Nos estaré vigilando! ¡Tomen esto! ¡La carga va en camino! ¿Dónde está ese transportador? ¡Carga en camino, sí! ¡Sigamos avanzando! ¡Felices fiestas! La guerra continúa. ¿Qué? Carga moviéndose. Encuentren el maldito transportador. Te tengo en la mira. Muerte doble. ¡Gueos, emoción! El enemigo viene hacia nosotros. No puedo dar. Quienes transportador. Tenemos que encontrarlo. La guerra continúa. Transportador enemigo destruido. Estoy llenado. Venga, activada. La calma se mueve. Necesito sanación. Gracias. La calma se mueve. Encuentren la calma. Encuentren el cajón. Le doble. Encuentren el cajón. Aquí está. ¡Estoy a tu lado! ¡Moviendo la carga! ¡Solicito apoyo! ¡La carga llegó al punto de control! ¡Vamos! ¡Merecé a esto! ¡Sí! ¡Todos los sistemas duran! ¡Y abajo! ¡Ven a la gente! ¡Te tengo en la tierra! ¡La misión todavía no termina! ¡Comen esto! ¡Alguien que encuentre ese generador! ¡Pongamos esto en marcha! ¡Bien! ¡Y proteja la carga! ¡Alguien que encuentre ese generador! ¡Gracias! ¡Los estaré vigilando! ¡Vamos a regresar de la pelea! ¡No hay paz para los saltados! ¡No hay paz para los saltados! ¡No hay paz para los saltados! ¡Los veo! ¡Tomen esto! ¡Alguien que encuentre el generador tranquilidad! ¡Agrúpense conmigo! ¡Deja! ¡Deja! ¡No! ¡Agrúpense conmigo! ¡Te tengo en la mira! No hay paz para los agotados. ¡Alguien que encuentre ese generador! ¡Agrúpate aquí! ¡Necesito sanción! ¡Ya! ¡Alguien que encuentre ese generador! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Quedan de 30 segundos! ¡Hola! ¡Alguien que encuentre ese generador! ¡Te tengo en sangre! ¡Gale! ¡Vamos a jugar! Alguien te encuentra en el labo. Quedan 30 segundos. En mis tiempos ya habríamos entregado esta carga. Te tengo en la mira. Hola. Saludos. Los estaré vigilando. Acelerar en la magia. Podemos operarlos. Alguien tiene fuerza. Alguien fue. Venga de aquí, jefe. ¡Gale! ¡Gale! ¡Es un hombre, el generador de acudo! ¡Es como bien la chapa! ¡Todo de la vuelta! ¡Yuji no Keuke! ¡Virado! ¡Virado con del futuro de mi buen día! ¡Virado! ¡Virado! ¡Virado con por! 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 ¡Viva! La jugada de la partida Te tengo en la mira La muerte de un salatán Épico Excelente Excelente Excelente